Yo por ti, a fin del mundo, diría yo por ti, pa' que sientas amor. Te he traído. Porque tenemos que celebrar que me han ascendido. No jodas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo lo dices tan tranquilo? Felicidades. Muchas felicidades. Ahora puedo hacer que tengamos una buena vida. ¿Verdad? Yo sé que no voy a ser un hombre rico. Pero también sé que voy a ser uno bueno. Y también sé que mi corazón es tuyo desde el día que te vi. Que no te rías. Me gustaría hacerlo oficial. Que sí. Que sí, que... Ya siento. Pero no llores, Vald. No, no, no lloro. No, no lloro. No lloro. No lloro. Gracias por ver el video.